Continuamos entonces con Capy Hour, www.capytv.com.ar Si querés seguirnos en vivo, seguramente, si lo están viendo internet, no lo están viendo, si no Así es, para que la gente vea exactamente 12 y 10 Estamos en vivo Por qué momento nos corta la transmisión de... Como nos va a pasar de alguna vez Cada vez nos corta más temprano Vamos a tener que ponernos a horario a nosotros o pedir que nos alargue un poco más la transmisión Pero bueno, bueno, muy lindo lugar, ¿eh? Realmente espectacular, es la ciudad de Mendoza He ido a Mendoza hace mucho, yo no me acuerdo La ciudad de Mendoza, no perdón, es San Rafael San Rafael, esto sería, el libro le arranca lo que sería el Cañón de la Tuel Y haces todo el recorrido por el Cañón de la Tuel hasta llegar a Valle Grande Después vamos a tener imágenes de Cañón de la Tuel y después de Valle Grande Que realmente el Cañón de la Tuel creo que debe ser uno de los paisajes más lindos de la Argentina Me ascienden allá atrás de cámara Realmente es impresionante Y creo que cuando vos lo filmás o le sacás fotos, te quedás corto No hay forma de escribir o tratar de demostrar a la gente Lo importante es visitarlo, únicamente en mi forma de ver la grandeza de ser humano Perfecto, vamos ahí a la vuelta Yo ya tengo que fui y no me acuerdo si fui o no Yo fui Mendoza con mis tíos pero hace tantos años que igual soy pibe Bueno, interesante, ¿qué más? Miren, con su Happy Hour, con su Happy Hour decimos siempre que somos el programa de la noche que ya hace rato Sí, porque estamos de la noche No, de la noche y de internet Y en internet encontramos lo que son las noticias insólitas más impresionantes de la semana, ¿no es cierto? Mirá, vos sabés que me volví a bajar esta semana Pero no vamos a ver, no vamos a tener un ratito nomás Lo que son un maestro Que no tengo que ser percusionista, Matías, vos toca la batería Sí, hace mucho tiempo Busco banda, gente, así que si quieren, sé que están de otro lado Pero... Lo voy a tocar de vuelta Sí, sí, voy a armar una banda de nuevo Pero bueno, vos sos percusionista Y por ejemplo, ¿se te ocurriría alguna vez, por ejemplo, tocar Hacer percusión con colas? Hacer música con colas ¿De qué colas estamos hablando? Colas ¿Colas? Para no decir cool... ¿Colas? Femeninas Colas femeninas, ¿eh? Ah, no, no Si yo si hubiese eso me quedara cara roja Con los cachetazos me pegan, pero... No En un ratito nomás te vamos a estar matando un video Y el maestro Me ataca, toca, tiene los cuatro así apiladitos Así, me loco, me ataca, toca, toca Me ataca, toca, toca Me ataca, lo mejor es que sale bien No es que toca música, no es que toca por tocar Hacer música con colas No, por cierto, pero no digo nada Eh, prefiero ver Pero, eso no es un ratito nomás Lo que vamos a ver a continuación Es lo que le traemos siempre Las noticias insólitas más locas del mundo En un Top 5 Top 5 de noticias insólitas Invítalos ¿A dónde? A que lo vean, a que lo vean Este es el Top 5 de noticias insólitas Gracias, EqC Bienvenidos a BBC Mundo Freak El ranking de los videos más insólitos De la semana Comenzamos con un chancho al agua Podría parecer un circo porcino Pero estos cerdos no están aquí para entretener al público Un granjero chino opina que hacer saltar a sus animales Mejorará el sabor de su carne Por eso ideó este curioso entrenamiento El imaginativo emprendedor espera poder sacar partido De la esbelta figura de sus chanchos Y de cerdos deportistas a humanos disfrutando como chanchos La carrera barro extremo es un clásico de las competiciones con encanto Pero la edición inglesa es especial Como aseguran sus organizadores Porque ni el tiempo ni la posición en la que se acabe cuentan demasiado Lo importante es el trabajo en equipo Con el barro hasta el cuello parece obvio que lo mejor es el apoyo mutuo Y en el puesto número 3 Una escuela de mascotas a la japonesa En tiempos de crisis hay que buscarse la vida ¿Por qué no apuntarse a esta escuela de mascotas humanas en Japón? Aquí los alumnos aprenden todo lo necesario Para ponerse en la piel de famosos personajes imaginarios Y hay que estar dispuesto a someterse a una disciplina estricta Que incluye elaborados pasos de baile Dedicarse a entretener a niños en todo tipo de eventos Parece no ser una mala salida profesional Aunque se pase calor dentro del traje ¿A dónde viajaría en un tren hecho de chocolate? Un buen destino puede ser Bruselas A la estación de ferrocarril de la capital verga Llegó al tren de chocolate más largo del mundo El autor de esta maravilla dulce asegura que mide más de 34 metros Y pesa más de 1250 kilos Y que tardó 700 horas en construirlo Habrá que ver cuánto tarda en comérselo Y en el puesto número 1 La prometedora carrera de un pequeño bailarín Seguro que se acuerdan del video de Gangnam Style Pero, ¿y de un niño que baila? El pequeño Wang Lin Ho saltó a la fama Tras su aparición en el video viral del artista surcoreano Y ahora parece que su carrera en solitario comienza a despegar Incluso lo ficharon para filmar anuncios en Hollywood Tiene solo 7 años Pero mucho ritmo y ganas de bailar Y así termina esta edición de BBC Mundo Freak Pero recuerden que pueden ver más videos en BBC Mundo.com ¡Suscríbete al canal!